No estás sola. Esta es una frase que se repite mucho cuando una mujer es víctima de violencia de género. Ahora hay un grupo de estudiantes, hay unas chicas estudiantes en Rosario, que también cansadas de la indiferencia por parte del Estado, de la falta de herramientas que tienen las víctimas de violencia de género como para poder denunciar, para poder estar contenidas, como para poder afrontar justamente al violento, crearon una aplicación. Y esta aplicación, ahí está, agita el celular, se llama No Estás Sola. Bueno, ¿en qué consiste? Estamos con ellas comunicados para que nos cuenten. Estamos hablando con Nazarena Galantini, creadora de la aplicación, y Mercedes Medier también, impulsora del proyecto de emergencia provincial en violencia contra las mujeres, y Nazarena, referente de la campaña por la emergencia nacional en violencia contra las mujeres. Hola, chicas, gracias por atendernos. Hola, gracias a ustedes. Bueno, a ver, cuéntenos un poco en qué consiste la aplicación. Bueno, la aplicación No Estás Sola consiste en un dispositivo de seguridad sorora y comunitaria, como decimos nosotras, que actualmente está disponible para bajársela de manera gratuita, y consiste en agendar hasta cinco números telefónicos para que cuando te encontrás en una situación que vos considerás de emergencia, agitando el teléfono se le pueda notificar a esos cinco contactos tu ubicación y que estás justamente en una situación de emergencia. Sí, absolutamente. Ahora, ¿cómo se les ocurre a ustedes crear la aplicación? Bueno, a partir de la militancia de ustedes feministas, la lucha por los derechos de la mujer, y me imagino todas las puertas que se van cerrando en la lucha contra la violencia de género. Sí, bueno, la aplicación, la idea surge en el verano, porque acá en Rosario hubo varios intentos de secuestro de chicas jóvenes que a la salida de los boliches, cuando nos volvíamos a nuestras casas o a la salida de los colegios, se daban mucho estas situaciones, y bueno, empezamos a pensar con las compañeras de la campaña, qué podíamos hacer, qué podíamos aportar, en realidad primero empezamos a pensar si existía algún dispositivo en la actualidad para avisar en esos casos de urgencia, donde no podés accionar cuando te encontrás en la vía pública, ¿no? Y bueno, como nos dimos cuenta de que no había, empezamos a pensar nosotras qué podíamos hacer desde la campaña para que sí existiera, y se nos ocurrió esta idea de la aplicación, empezamos a investigar, vimos que en algunos otros países existían aplicaciones similares de las cuales tomamos, fuimos tomando un poquito de cada una, y bueno, la pudimos desarrollar finalmente, la presentamos el 3 de junio en el marco del quinto en una menos, y bueno, es el resultado de lo que hoy tenemos de esta aplicación, que bueno, ya tiene más de 2.000 descargas, así que también da cuenta de que era una necesidad muy importante, y también lo hicimos para, en la medida que seguimos exigiendo que haya políticas públicas para prevenir la violencia de género, porque lo que queremos es prevenirla, mientras seguimos exigiendo eso, también aportamos lo nuestro, nuestros conocimientos para ayudarnos entre nosotras. Ahí estamos viendo la aplicación que dice, agita tu celular, no sé si Mercedes también me quiere contar, ¿no?, este tema tecnológico, Mercedes, ¿cómo fue bajarlo, bajar esta necesidad de ustedes a la tecnología, y tan fácil como agitar el celular? ¿Cómo funciona? A ver. Bueno, sí, ahí Nazarena contaba el procedimiento que hicieron las chicas universitarias, fue también con ayuda de chicas y chicos que estudian ingeniería en sistemas, que desarrollan aplicaciones. Bueno, lo que contaba es eso, vos tenés que tener la aplicación abierta, por ejemplo, yo la uso cuando bajo de un colectivo, o cuando me subo un taxi, o cuando hago cuadras solas, digamos, y tenés que tener la aplicación abierta, y si hay algo que te asusta, si agitas el celular, les llegan mensajes de alerta a los contactos que vos pusiste, con tu ubicación. Es como un llamado más inmediato, digamos, y si bien sabemos que nada de estas cosas por sí solas ayudan, digamos, o resuelven los grandes problemas, todas ayudan un poco en este camino que emprendimos con las compañeras, que es la campaña por la emergencia en violencia contra las mujeres, que es la campaña de los pañuelos rosas, donde de alguna manera, en nuestra militancia, o en nuestra vida cotidiana, todas tratamos de aportar a terminar con esto, que todos los días nos trae noticias como la que escuchábamos recién de Sofía, que bueno, seguimos conmovidas con su relato, y que bueno, lamentablemente es un tema muy profundo, mientras, bueno, como decía Nazaré, nosotros presentamos, yo soy diputada provincial en este momento, presentamos un proyecto para la declaración de la emergencia provincial, y también lo hicimos con compañeras de todo el país, para que se declare la emergencia nacional en violencia contra las mujeres, que planteamos una cantidad de políticas públicas para poder erradicar este tema. Mientras tanto, nosotras tratamos de aportar en lo que podamos, herramientas que nos sirvan a todas, y que todas seamos parte de resolver, al menos entre nosotras, algunas cuestiones. Y esta aplicación, como decía Nazarena, tuvo una repercusión importantísima, porque objetivamente es una necesidad, estamos hartas de vivir con miedo, y vamos buscando salidas, ¿no? Mercedes Nazarena, Diego Pollo, y la saluda acá del estudio. Primero, felicitaciones. Quiero saber si ustedes metieron mano, ustedes estuvieron ahí en el código, en todo eso, ¿cómo fue la cuestión? ¿O tuvieron también ayuda de otras personas y otras chicas? Bueno, mirá, yo soy estudiante de filosofía, así que se imaginarán que yo de programación mucho no sé, así que sí, necesitamos mucho la ayuda, y por suerte la tuvimos de gente que estudia ingeniería en sistema, que bueno, que son programadores, y que pudieron materializar la idea que teníamos con algunas compañeras, que, bueno, otra de las chicas estudia trabajo social, otra estudia ciencias políticas, o sea, veníamos de las ramas de las humanísticas, de las sociales, pero bueno, necesitábamos también que nos ayuden a materializarla, y sí, lo pudimos hacer, o sea, participamos en todo lo que fue la maquetación, por ejemplo, de la aplicación, y bueno, en ir... Es un trabajo enorme, perdón que te interrumpí, y ya que estamos hablando de esto, les quiero agregar que hay una organización, se llama Chicas en Tecnología.org, que como ustedes, con necesidades, crean aplicaciones y solamente son chicas, y está buenísimo que cada vez más mujeres se metan en desarrollar aplicaciones, solamente, atención con este dato, el 6% de las aplicaciones que usamos están creadas por mujeres, el 6%, el número cada vez es muy bajo, pero cada vez va creciendo más, y más chicas se van metiendo en hacer aplicaciones. Claro, sí, bueno, no conocía la organización, la verdad, pero bueno, tiene un poco que ver también con el rol que nos han asignado las mujeres históricamente, de que las ingenierías no son para nosotras, entonces, que nos mandan a otro tipo de carreras. Eso está cambiando con el tiempo, y bueno, por suerte también el avance de los derechos y de la lucha de las mujeres hace que empiecen a aparecer este tipo de cosas, así que también es una... Desde ese lado, es una lucha en particular que las mujeres entremos a ese terreno que históricamente no fue para nosotras. Nazarena y Mercedes, gracias, en nombre mío y en nombre de todas las mujeres que necesitamos también una aplicación así, que en el uso es muy fácil y que puede salvar vidas. Gracias a ambas. No, muchas gracias a ustedes, y bueno, esperamos que se bajen la aplicación todas. Gracias. 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 Gracias.